Toda etapa cuenta con un inicio y un fin. Ahora es el turno de los grupos que iniciaron sus cursos en enero. En el Centro de Seguridad Social, 60 alumnos fueron los graduantes en diferentes disciplinas. Iracema Soto, trabajadora social de dicho centro, nos habla de la terminación de estas clases. La clausura de nuestros cursos, llevamos los cursos de enero a junio, concluimos hoy. Son alrededor de unas 60 personas, porque son de manualidad, vienen siendo 16 personas, vienen casi como 15 de cada grupo. ¿Cuántos grupos son los que se están graduando? Pues ahorita tenemos lo que es belleza, tenemos pintura, manualidades y pastelería. Y pues taekwondo, el grupo de taekwondo, el de danza, las niñas de danza. Orgullosa de haber concluido con su curso de manualidades, la señora Berta comenta su experiencia al pasar por las aulas del centro. Está muy bonito. ¿Viene a ver a alguien en especial? Pues a los niños que estudian ahí, ¿no? Y entonces también nosotros hicimos muchos trabajos manuales. ¿Cómo se siente después de que se ha graduado? Pues muy orgullosa de mí misma. ¿Creía alguna vez que iba a poder hacer algo así con sus manos? Pues francamente no. ¿Qué va a hacer con lo que aprendió? Pues decorar mi casa. Los logros de los hijos los adoptan los padres, pues son su orgullo y razón de vivir. Así nos comenta Fusivo Martín, papá de una pequeña danzante. Mi hija está en el curso de danza. Va a bailar, ahora sí que seis bailables. ¿Cómo se siente de que su hija ya se ha graduado de este curso? Muy orgulloso, ¿eh? Muy orgulloso. Al momento de pertenecer a un grupo representativo de la localidad, la familia no se pierde la oportunidad de ir y echar porras. Es por ello que Giovanni comparte algunas palabras para su prima que culmina su etapa en el curso de danza. Está muy bien, muy divertido. Aprendemos muchas cosas de bailes, muchas cosas que veo. ¿Vienes a ver a alguien en especial? Sí, tengo dos primas aquí. ¿Cómo te sientes de que estén aquí bailando? Pues me siento bien de verlas, de ver que les gusta bailar. Con imágenes de Gabriel Vega para el Canal 7, el canal de las noticias, Dulce Villegas.